Hemos querido romper esta estructura presupuestaria a través de estos encuentros y de lo que nosotros llamamos el control social. Nosotros entonces hemos querido juntar el presupuesto con los intereses de la ciudadanía y convertir entonces el presupuesto no solamente en información, no solamente en consulta, no solamente en participación mediática, sino en construir lo que nosotros queremos que es responder a las necesidades que demanda la sociedad. Esto es lo que es la clasificación funcional del gasto, que es para nosotros la parte más importante. En protección social el 11%, salud el 9.4%, sin embargo la función educación son 299.000. Protección del medio ambiente el 0.7%, otros servicios sociales 2.7%, otros servicios generales. Y fíjense que esta clasificación es la misma estructura que nosotros tenemos en presupuesto. ¿Para qué sirve el presupuesto? Es para distribuir la riqueza. ¿Para qué sirve el presupuesto? Es para distribuir la riqueza.